Es de conocimiento nacional que las baleadas nos pertenecen a todos los hondureños. Amarlas es un mandato irrevocable. Una baleada no distingue colores de piel ni clase social. No te elige por guapo o bonita, ni por los conectes que tengas. Es deliciosa para vos y para mí por igual. Exhibe su calidad en todos lados, desde el puestito del mercado hasta el hotel 5 estrellas. Con el obrero que camina por la calle y con el turista que aterrizó en nuestra tierra. Es la evidencia de lo poco que necesitamos para hacer grandes cosas. Pues está en su nombre, lo negativo quedó sepultado por unos riquísimos frijoles servidos de una tortilla de harina con queso, huevo y por supuesto mucho mantequilla. Comparte este decreto en el Día de la Baleada, la delicia que compartimos todos.